Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Aunque el entrenador de Yermar Charlo salió a decir que nunca hubo nada pactado con Canelo Alvarez, recientemente el campeón del CMB de los pesos medianos salió a decir que todo ya está pactado con el mexicano, pero antes su hermano Yermar Charlo será quien enfrenta al monarca indiscutido de los pesos supermedianos. En un reciente live que realizó Yermar Charlo, el pugilista explotó en contra de sus críticos asegurando que no deben de atacar a su hermano por pelear con Canelo Alvarez, ya que subir dos divisiones no cualquiera lo hace y es por eso que se debe llevar todo el reconocimiento. Yermar Charlo asegura que él también peleará con Canelo Alvarez, luego de defender a su hermano de las críticas por pelear con Canelo Alvarez, Yermar Charlo sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que él también ya firmó su contrato con el jaliscense, por lo que él también tendrá su oportunidad de probarse con la cara actual del boxeo y así ganar mucho dinero. Les voy a decir la cosa real, dijo Yermar Charlo, yo también firmé un contrato con Canelo pero le di la pelea primero a mi hermano para que los dos podamos hacer dinero, con eso Yermar parece confirmar que él será uno de los tres rivales del contrato de Canelo con PVC y confirma que él no peleó primero que su hermano con el Canelo por el estado en que se encuentra, aunque no entra en más detalles sobre su condición. No es eso loco, dijo Charlo, los dos podemos hacer dinero pero le di la pelea primero a mi hermano hasta que yo esté bien, hace gestos de comillas, porque ellos me dijeron que yo tengo que estar bien y Yermar Charlo reafirmó que él también quiere pelear con el Canelo, yo quería pelear pero le di la pelea a mi hermano, dijo Yermar, están enojados conmigo porque le di la pelea a mi hermano, mi hermano tiene que subir dos divisiones de peso, yo quiero pelear con ese hijo de puta, pero es lo que es, Charlo aseguró que dejó que su gemelo pelee primero con Canelo para que ambos puedan ganar dinero y así se vean beneficiados, no obstante el fúgil también comentó que todos esperan que él haga un gran trabajo ante el tapatío, por lo que reveló que no tendrá ningún problema para demostrarlo.